Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Noticias del fútbol nacional y del fútbol internacional. Ahora descargarla es más fácil que nunca. Solamente escanea el código que te dejo en pantalla. También puedes encontrar el link de descarga en la descripción de este video. Porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Disponible para Android y para IELTS. Bueno señoras y señores, vamos con el resumen de la jornada número 5 de la Champions del día de hoy, hoy jueves. Tuvimos partidos muy interesantes. Partidos entretenidos, partidos de calidad, partidos que comienzan a aclarar un poco el panorama de equipos, los cuales avanzan ya a una siguiente ronda, y equipos que ya se van viendo eliminados y comienzan a pensar en la Europa League. Es el caso del Red Bull Lazy. En el grupo A, que es el grupo del conjunto del Manchester City, que está imparable, y el conjunto del Paris Saint-Germain. Vaya partido. En el grupo B, el conjunto del Atlético de Madrid enfrentó al conjunto del Milan, y el conjunto del Liverpool, el conjunto del Porto. En el grupo C, el conjunto del Besiktas recibió al conjunto holandés del Ajax. El Sport y el en Portugal recibió al conjunto alemán del Borussia Dortmund. Y por el grupo D, el Inter que ganó, derrotó 2 por 0 al conjunto del Charter Donner, y el equipo de los oficiales del Cherik cayó 0 por 3 ante el conjunto del Real Madrid. Vamos con el resumen partido por partido de esta jornada número 5. Vámonos al grupo A, donde el conjunto del Red Bull Lazy goleó 5 por 0 al conjunto del Brujas. A los 12 minutos, Christopher Nkunku puso el primero del partido tras asistencia de Andrés Silva. En el minuto 17, Emil puso el 2 por 0. En el minuto 26, Andrés Silva puso el 3 por 0 y esto ya era goleada. En el minuto 45, Forber puso el 4 por 0 y ya era lapidante. Y en el minuto 90, Christopher Nkunku marcó el quinto para su equipo y una victoria contundente que sigue permitiendo que el Red Bull Lazy sueñe con jugar la Europa League. Hoy también tuvimos el partido entre el Manchester City y el conjunto del Paris Saint-Germain. Rápidamente, el equipo visitante de los parisinos, con gol de Kylian Mbappé al minuto 50, se fue arriba. La asistencia fue de Leo Messi y una gran definición del joven francés. En el minuto 63, el inglés Raheem Sterling puso el partido 1 por 1. Y en el 77 apareció Jesús para poner el 2 por 1. Fue triunfo del Manchester City que con este resultado, señoras y señores, clasifica como cabeza del grupo y el Paris Saint-Germain, pese a haber perdido, también clasificará. Vámonos a ver qué sucedió en el grupo B, donde el conjunto del Atlético de Madrid jugaba ante el conjunto del Milan. Un Milan que lo sufrió, un Milan que aguantó, un Milan que intentó por momentos, pero señoras y señores, en un momento de lucidez, el conjunto visitante se iba a llevar el partido. La anotación fue de Mesías en el minuto 87 y con ese gol complica la clasificación del conjunto del Atlético de Madrid, que pierde el puesto con el conjunto del Porto. El Porto tiene 5 puntos y el Atlético tiene 4. Esto se define en la última fecha. Vamos a ver qué sucedió en el estadio del Liverpool, señoras y señores, donde el conjunto local derrotó 2 por 0 al conjunto del Porto. En el minuto 52, Alcántara puso el primero del partido y en el 70, el egipcio Mohamed Salah puso cifras concretas para un 2 por 0. Triunfo contundente del equipo del Liverpool. Vamos a ver qué sucedió en el grupo C, donde el conjunto del Besiktas cayó 1 por 2 ante el conjunto del Ajax. Un Ajax que no cree en nadie. Y señores, las soluciones llegaron del banco. A los 22 minutos, el equipo local se fue arriba, pena máxima bien ejecutada por Chetzal. Pero en el minuto 54 apareció Haller y en el 69 nuevamente Haller, que arrancó como suplente, entró e hizo lo suyo. El Sporting de Portugal también le ganó 3 por 1 al conjunto del Borussia Dortmund y complica su clasificación. Gronkiewicz en el minuto 30 puso el primero, en el 39 repetiría Gronkiewicz. En el 81, Porroy descontaría para el conjunto del Borussia Dortmund. Malen en el minuto 93. Vamos a ver qué sucedió en el grupo D, el grupo del Real Madrid y el conjunto del Inter. El Inter en condición de local recibía el conjunto del Shakhtar Donner. La primera anotación fue de Edin Seco a los 61. Señoras y señores, el Bosnio ponía arriba el conjunto del Inter. Y en el 67, el Bosnio puso su sello para poner el 2 por 0 definitivo y un triunfo que comienza a clasificar al conjunto del Inter. El conjunto de los oficiales del Chery cayó 0 por 3 en condición de local. Cobró venganza el Real Madrid. A los 30 minutos, el austríaco David Alaba a los 46. El alemán Toni Kroos puso el 2 por 0. Y en el 55 del segundo tiempo, el gato Karim Benzema dio la estocada final para un triunfo 3 por 0 del conjunto Real Madrid. Bueno amigos, estos fueron los resultados que se vivieron en esta jornada. Ahora vamos a conocer cómo quedaron las tablas de posiciones. En el grupo A de la Champions League, vemos de primero al conjunto del Manchester City con 12 puntos y una diferencia de 9 goles a favor. Segundo el PSG con 8 puntos y una diferencia de más 2. Tercero el Red Bull Lazy con 4 puntos y más 0. Cuarto el conjunto del Brujas con 4 puntos y menos 11. El conjunto del Manchester City será cabeza de grupo y ya está clasificado. El conjunto del PSG también está clasificado con 8 puntos, ya que su perseguidor solo tiene 4 y podría llegar a 7 puntos. Ya la Europa League estaría dividida. Equipo que gane seguramente iría a la Europa League entre el Red Bull Lazy y el conjunto del Brujas. Vamos a ver qué sucede en el grupo B. El primero es el conjunto del Liverpool con 15 puntos de 15 posibles. Segundo el conjunto del Porto con 5 puntos y una diferencia de menos 5. Tercero el Atlético de Madrid con 4 puntos y menos 3. Cuarto el Milan con 4 puntos y menos 2 que sigue en la pelea. En el grupo C el primero es el conjunto del Ajax con una diferencia de más 13 y 15 puntos de 15. Segundo el conjunto del Sporting con 9 puntos y más 4. Tercero el conjunto del Borussia Dortmund con 6 puntos y menos 6. Cómo le cae de mal la ausencia de Haaland al conjunto del Dortmund. Último el Besiktas que ya no jugará ni Europa League ni Champions con una diferencia de menos 11 y 0 puntos. En el grupo D el primero es el conjunto del Real Madrid con 12 puntos. Segundo el conjunto del Inter con 10 ya ambos equipos clasificados. El Cherip que seguramente jugará la Europa League con 6 puntos. Y último eliminado el Char Tardoner con un punto y una diferencia de menos 10. Los próximos partidos que vamos a vivir en la jornada número 6 son vibrantes. Se jugarán el martes 7 de diciembre y el miércoles 8 de diciembre. Vamos con estos partidos. El Paris Saint Germain jugará el día 7 de diciembre ante el conjunto del Brujas. Lo mismo el Red Bull Leys y el Manchester City. El Ajax recibe en condición de local al conjunto del Sporting. El Borussia Dortmund recibe en condición de local al Besiktas. El Porto recibe en condición de local al Atlético de Madrid. El Milan recibe en condición de local al Liverpool. El Real Madrid recibe en condición de local al conjunto del Inter por la punta. Y el conjunto del Char Tardonek recibe en condición de local al conjunto del Cherif. El miércoles 8 de diciembre tenemos Juventus vs Malvo. Zenith vs Chelsea. Atalanta recibe al Villarreal. Bayern Múnich recibe al conjunto del Barcelona. Vaya partido. Las Águilas del Benfica reciben al conjunto del Dinamo de Kiev. El Manchester United recibe al conjunto del Junts Boy. El Salzburg recibe al conjunto del Sevilla. Y el Guzburgo de Alemania recibe al conjunto del League de Francia. Bueno amigos, estas fueron las noticias más importantes de la UEFA Champions League. Te recuerdo que si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? De esta manera me ayudas de una forma grandísima. Aparte de eso, toca la campanita para que estés atento a todas mis notificaciones, los videos que estamos subiendo y seas un miembro más del canal. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!